El Oratorio Salesiano Don Bosco El Don Bosco de hoy, sintiendo su carisma hacia nosotros y a los más necesitados, como lo hacía nuestro padre Don Bosco. Él siempre nos decía, sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. Gracias por su entrega y su servicio hacia nosotros, por su obra de sus sueños y su alegría y sobre todo el esfuerzo por seguir el ejemplo de nuestro padre. Necesitamos que sigan pensando en nosotros, que sigan construyendo y mejorando los proyectos de Don Bosco para los jóvenes. Queremos decirte que te queremos, que prometemos escucharte con atención y siempre dar lo mejor a otros jóvenes, como nos lo pide en el aguinaldo de este año.